Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo. En esta ocasión contamos con la colaboración de Fran Molina, competidor, que además este año pasado ha tenido muy buenos éxitos, y entre otras cosas porque también es estudiante de medicina, entonces nos va a poder servir como modelo y con su experiencia pues también nos va a poder ayudar para futuros vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia como competidor, ¿qué campeonatos has ganado este año pasado? Bueno, pues este año pasado en principio no tenía pensado competir, pero al final me vi bastante bien y decidí, bueno, pues siempre tienes ahí el mono de volver a pisar tarima, así que me presenté en primer lugar al Open Pro Pharma y al Campeonato Provincial de Almería, que gané ambos campeonatos en mi categoría como Memphis League Junior, y luego en octubre volví a competir en la Copa de Andalucía y en el Open Nacional Paco Mula, que también gané ambas categorías como Memphis League Junior, y bueno, ahí puse fin a la temporada porque ella tenía que enfocarme en mi carrera, en estudiar y demás, pero la verdad que bastante contento con los resultados de este año. Bueno, Junior, que lo pillara, ¿eh? Joder, qué edad más buena. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito sobre los ejercicios de paradoxales, pero sobre todo enfocados en el remo y en la polea alta, ¿vale? Venga, vamos a ello. Con el remo barra podemos trabajar la espalda en distintos ángulos, en distintas posiciones. Te quieres poner, Fran, un agarre ancho para colocarte, para ver qué es lo que estamos trabajando en él. Coge lo mejor en vez de su pino prono, agarre abierto y separando los codos del tronco. La espalda la vamos a poner no paralela al suelo, sino ligeramente inclinada. Desde ahí partimos y ahora el codo lo vamos a abrir, lo vamos a tirar para afuera. Vamos allá, ¿vale? Lo podemos llevar aquí, incluso un poquito más abajo. Ahí, ¿correcto? ¿Vale? Fijaros que el codo no se pega al dorsal, no se pega a la espalda. Lo que estamos trabajando principalmente es toda la franja de la parte alta de la espalda. Es el trapecio, comboides, parte del hombro posterior, toda esta zona. El dorsal no trabaja tanto. Ahora bien, si colocamos la espalda más paralela al suelo, un poquito más inclinado, ¿no? Llegar totalmente paralelo al suelo. El agarre un poco más estrecho. Y ahora lo que hacemos es llevar este codo al tronco, pegando el codo al tronco, ahí, perfecto, intentaremos, veremos que la escápula ya no se mueve tanto, el hombro se queda más fijo. Con que lleves, Fran, el codo a este punto es suficiente. Pégalo ahí, perfecto, y ahora bajamos. Subir el codo y pegarlo ahí, muy bien, suficiente. Estaremos trabajando mucho más el dorsal. Bien. El problema que tenemos aquí es que al hacerlo con la espalda paralela al suelo tenemos un pequeño riesgo de lesión de toda la espalda. Entonces, yo prefiero hacerlo con mancuerna a preferible con la barra. ¿Por qué con la mancuerna? Tenemos un apoyo, el apoyo de la mano. ¿De acuerdo? ¿Quieres colocarte, Fran? Por favor. Vale, dejamos la barra ahí. Vale, nos colocamos, apoyado en el banco, la espalda paralela al suelo. Bueno, partimos de aquí y las mismas instrucciones que hemos dado las daremos ahora. Entonces, la mano a la altura del hombro, partimos de aquí. Inclinamos ligeramente la espalda y desde ahí vamos a subir hasta que se alineen los dos hombros, nada más llevando el codo hacia la espalda. Es decir, tiramos desde el codo, ahí. No tiramos desde la cadera, como muchas veces pasa cuando metemos más peso de la cuenta. Volvemos a bajar desde aquí, volvemos a subir. Fijaros bien. Adentro de ese codo, muy bien, hasta ahí suficiente. Intentamos que la escápula tenga menos recorrido. O sea, más que nada, el trapecio, o sea, perdón, el dorsal, el que trabaje. No tanto el trapecio, no tanto el movimiento escapular. ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora para trabajar esta parte de la espalda. ¿Vale? Lo que haríamos sería elevarnos mucho más. ¿Vale? Desde ahí podríamos utilizar más peso y desde ahí subiríamos en mayor medida haciendo esa retracción escapular. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Fijaros en una cosilla. Cuando yo quiero trabajar el dorsal, ¿vale? Es muy importante que la mano tenga el mayor apoyo. No tiramos desde la cadera, o sea, tenemos que tener el peso repartido aquí. ¿Quieres colocar la mano aquí? Un truquillo que podemos hacer es, mira, si te pones los dos pies en el suelo, ¿vale? Normalmente vas a atrasar este de aquí, ¿no? Eso es. Perdón, nos colocamos al revés. Perdón. Ajá. Esto sería lo normal. ¿Vale? Aquí vamos a subir arriba y abajo, ¿no? Este es el movimiento que normalmente solemos hacer. ¿Vale? Si queremos meter menos tensión en la pierna y más trabajo aquí, más el apoyo, que sea mayor aquí, para que la cadera y la espalda no se eleve, ¿vale? Y que la cadera trabaje menos, vamos a cambiar la posición de los pies. ¿Vale? Fijaros. Parecerá un poco raro, pero desde luego el trabajo que estamos metiendo, la tensión en la pierna va a ser mucho menor. Ahora tira desde ahí hasta ahí, suficiente, ¿vale? Entonces, acuérdate, el codo lo vamos subiendo y ahora lo vamos cerrando. Ah, ahí, suficiente. Eso es. Llevamos el codo hacia la cadera, hacia el dorsal, la parte baja del dorsal y desde ahí volvemos a bajar. Intentamos que el movimiento del hombro, el movimiento de la escápula sea mínimo. Siguiente ejercicio que vamos a hablar un poquito es de la polea alta, agarre estrecho, ¿vale? En esta ocasión nos vamos a centrar para los dorsales, entonces cogeremos la anchura de los hombros. En este caso lo vamos a coger un agarre inverso, va a trabajar un poquito más el bíceps, pero bueno, nos va a funcionar también mucho, o sea, nos va a beneficiar para cerrar ese codo que es lo que queremos, ¿de acuerdo? ¿Quieres? Adelante, Fran. Vale, entonces, el asiento, nos vamos a retrasar ligeramente, no nos vamos a quedar totalmente rectos, sino ligeramente retrasados. Perfecto, vale. Desde ahí, una cosilla que sí tenemos que tener en cuenta, que nunca estirar del todo, nunca formar aquí 180 grados, aquí no va a haber tensión en los hombros. Otro error común también que utilizamos es subir los hombros hacia arriba, evitamos la tensión en la espalda, en el dorsal. Para eso, anclamos el hombro, cerramos ligeramente este ángulo, ¿vale? Unos 40 grados lo podemos quitar. Si os ponéis de perfil, desde aquí se le está viendo la nariz, ¿vale? O sea, que siempre esa nariz hay que bebiera, ¿de acuerdo? Y desde aquí tiramos el codo todavía, ¿no, Fran? El codo lo vamos a tirar hacia el dorsal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a bajar y a cerrarlo, vamos a llegar a tocar el dorsal con el codo. Suficiente, no queremos retraer los hombros, llevarlos para atrás, no queremos juntar las escápulas, todo ese trabajo nos iría aquí, no queremos eso. Lo que queremos es trabajar el dorsal de esa manera. Vamos allá, Fran. Perfecto, muy bien. Fijaros también en el cable, el cable siempre va recto, ¿vale? De arriba a abajo. ¿Correcto? Ahí, suficiente. Si él retrasase más los codos, ya está trabajando la parte alta de la espalda, lo que es el hombro, lo que es el trapecio, cosa que debemos de evitar ahora si lo que queremos es aislarlo para el dorsal, ¿vale? Otro detalle, nos centramos en esta articulación, no en el brazo, en el codo. Entonces nunca llevéis la barra hacia el pecho, ahí en esta posición, ¿vale? Estamos trabajando muchísimo el bíceps y quitamos trabajo en el dorsal. Siempre desde el codo tiramos hacia abajo, el cable va recto hacia abajo, ¿de acuerdo? Vamos allá, Fran. Muy bien. Perfecto, muy bien. Pensad en el detalle que el peso no estuviera en las manos, sino que estuviera aquí en el codo. Entonces, esta mano es la que se está ofreciendo la resistencia hacia abajo. Bueno, chicos, espero que os haya servido para trabajar un poquito más, un poco mejor el dorsal, los dorsales. De acuerdo que muchas veces trabajamos la espalda, pero no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Espero que esto, pues, os haya aclarado un poquito, os pueda servir. Bueno, más que nada también comentaros que aquí abajo tenéis el Instagram mío y el Instagram de Fran. ¿Quieres comentárselo? ¿Quieres decírselo a ellos? Vale, por supuesto. O sea, a mí me podéis encontrar en redes sociales como franmf-99. Subo bastante contenido, tanto a nivel de entrenamientos como temas más científicos y divulgativos de temas de actualidad. Y, bueno, lo dicho, espero que este vídeo con un grande como Miguel os haya servido para tener en cuenta esos pequeños consejos que a la hora de entrenar un grupo tan importante y tan complicado como es entrenar bien la espalda, los tengáis en cuenta cada vez que vayáis al gimnasio y queráis entrenar de verdad bien la espalda. Bueno, hoy hemos tenido la suerte de tener un colaborador que encima va a ser un futuro médico. Espero que sea un buen médico. Un buen médico. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos la parte teórica, pero también tenemos la parte práctica. O sea, que hoy ha sido, en sus vídeos vais a ver todo un poco. Genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!